Hoy, frente a la municipalidad, estamos mostrando que luego de un trámite de importación, de arreglo de la maquinaria, porque había que cambiarle el volante y todo el tablero, y el tablero porque venía de Europa, bueno, tenemos estas dos nuevas autobombas en la ciudad de Paraná. Yo hace poco ya las vi en un evento de chicos que se hizo, un festival de niños que se hizo en un barrio, vi que estaba uno de los vehículos comandado por mujeres, porque tienen choferes, y ahora tenemos mujeres que tienen carnet profesional y de emergencia, así que, bueno, las vinieron manejando ellas ahora las autobombas, y que van a manejar las autobombas cada vez que estén de turno, como chofer, ellas van a manejar las autobombas. Entendente, ¿se sabe cuánto más o menos aproximadamente se recauda para poder adquirir una maquinaria de este tipo, o un vehículo de este tipo? No, ahora no. Tienen que ser como 20 y pico de miles de euros. Eso es lo que costó. Claro, pero hoy día los paranaenses aportan algo así como... No, porque yo soy el presidente de la institución, no el administrador. El administrador es Sergio Arca y Gabriela Diet, que son ellos los que administran realmente todo el dinero de la institución. Comparte cuerpo activo y ahora también como chofer. Y bueno, estas unidades significan mucho porque nos ayudan, digamos, a también a brindar un servicio nuevo a la comunidad. Si bien ya teníamos autobombas, estas son nuevas, están equipadas, con equipamiento nuevo también que se compró. Así que, bueno, muy contentos de poder brindar un servicio completo. Mi nombre es Álvarez Nadia, soy bombero también, ahora chofer. Y en la parte personal, digamos, estos camiones nos sirven para sumar a los que tenemos, poder dar una respuesta actualizada. Somos la capital de la provincia y tenemos que responder como tal. Y son dos unidades muy buenas, muy nuevas, muy equipadas. Y bueno, a usarlas. ¿Ya lo manejaron? Sí, sí, sí. ¿Se siente distinto? Sí, tienen una dirección muy copada y son automáticos, así que se maneja cómodo. Para nosotros es una felicidad inmensa, tanto para nosotros como para la ciudad, ¿no es cierto? Hoy poder presentarle dos equipos nuevos, dos autobombas nuevas, que están a disposición de la comunidad, ¿no es cierto? Sea para incendio estructural, incendio vehicular o hasta para rescate o accidente de tránsito, ya que normalmente trabajamos en conjunto con el servicio de emergencia 107.